Hola Leonor, hola, buenos días María Carolina, buenos días a ti Jessica, hola, hola Ana, ¿cómo estás? Bien, bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegro que estén todos bien. A ver qué cinta, ahí sí, ahí el Matías está llegando, hola Bastián, hola, hola Matías, hola Violeta, hola, ¿cómo estás? Bien, ya, nos falta que prenda la cámara el Andrew y la Danae, hola Luna, ¿cómo estás? Bien, tanto tiempo, ¿cómo está su familia? Hola, bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno, vamos a empezar, ya, para que, porque el tiempo pasa rapidito, así que nos vamos a saludar y después vamos a decir la fecha, ya, ya tía Carolina, saludémonos y después decimos la fecha, nomás para que hagamos tiempo que lleguen más niños. Ya, mis niños y niñas, vamos a comenzar una nueva semana, ¿cierto? Con harto ánimo, vamos a aprender cosas nuevas, para eso tenemos que tener todas las pilas bien puestas para comenzar. ¿Cómo están, dedito para arriba o están dedito para abajo? Excelente, Leonor, muy bien, Violeta, Antonia, excelente, muy bien, Luna, así que vamos a partir con nuestra canción del saludo como todos los días, y dice así. Hola, 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 Niños que tengan una excelente clase Ahora y que aprendan harto Atención Los ojitos bien abiertos Las orejitas bien abiertas Para que puedan aprender el día de hoy Bueno pequeños ¿Quién de ustedes me va a decir ¿Qué día es hoy? A ver Lunes Lunes, muy bien Y agosto del 2020 ¿Lunes cuánto? 10 Muy bien ¿Lunes 10 de qué mes? De 2020 ¿Pero de qué mes? Agosto Agosto Lunes 10 de agosto Del año 2020 Excelente Muy muy bien Así me gusta verlos sentados derechitos Y que estemos con ánimo Para empezar la clase de hoy ¿Ya? Hoy día vamos a hablar del tigre Porque hoy día nos toca ciencia Y a ver ¿Quién de ustedes Me puede decir ¿Qué es el tigre? ¿O qué saben del tigre? A ver Levante la manito El que quiera hablar A ver Matías ¿Qué me puedes decir tú Del tigre? ¿Qué me levantaste la mano? ¿Qué me va a decir? El tigre es carnívoro Ya, muy bien El tigre es carnívoro ¿Alguien más va a decir algo? A ver Violeta Están en el grupo de los felinos Perfecto Están en el grupo de los felinos Muy bien ¿Quién más? Igual que los gatos Muy bien Violeta ¿Alguien más va a decir algo de este animal? A ver Matías Matías Él se duerme Con su cola Afuera En una cueva Ya No siempre duermen en una cueva Ya A ver ¿Alguien más? ¿Alguien más va a decir algo del tigre? ¿Quién más nos va a decir algo? ¿Andrew, tú? Ya Entonces ahora Yo voy a compartir la pantalla Y vamos a ver La información del tigre ¿Ya? Le vamos a dar la bienvenida a la Danae Que está ahí Se está recién incorporando Junté a la mamá Así que vamos Ahí cuando se incorpore Ay, la tía Carolina me va a ir nombrando de a uno Cuando alguien quiera decir algo ¿Ya? Así que bien atentos Para escuchar La información Que tenemos acá Dice entonces Que hoy día nos corresponde Ciencia Y el objetivo de nuestra clase Es reconocer Las características Del tigre Miren qué bonito es el tigre Antonia Sin hablar ¿Cuándo está hablando la tía? Bueno Para que estés atenta Porque después vamos a ir haciendo preguntas Matías Tienes que escuchar ahora Dice El tigre Es un animal Salvaje Salvaje Es mamífero Y como dijo la Violeta Pertenece a la familia de los felinos Ellos son oriundos de Asia Que es bonito el tigre ¿Les gusta a ustedes este animal? A mí me encanta Sí Dice Como un gato Miren qué importante Vamos a pedirle a la Nahía Que se siente derecha Que esté sentada derecha Porque se está parando a cada ratito Siéntate derecha Nahía Ya apoye su columna en la silla Y siéntese ahí tranquilita El tigre Es el más grande de los felinos Midiendo entre un metro y medio Y tres metros Pesan entre 100 a 360 kilos Viven entre 15 a 20 años Miren lo grandes que son ¿Verdad? ¿Alguna pregunta sobre lo que yo acabo de decir? Vayan recordando Recuerden que al final de la clase Hay preguntas Así que atención El Matías estaba levantando la mano No sé si quería preguntar algo Tía Jessica Matías El tigre para no descuento A un leopelo Ataca Ya Bien Dice En general Los tigres Tienen pelaje Anaranjado Con rayas De un color más oscuro Entre el marrón Y el negro Y miren Escuchen esto Matías Tienes que escuchar ahora ya Las hembras Tienen menor cantidad de rayas Que los machos O sea ¿Quiénes tienen más rayas? ¿Las hembras O los machos niños? Los machos Los machos Muy bien ¿Cierto? Las hembras Tienen menos Miren la mirada Del tigre Qué fuerte ¿Verdad? Es un animal Muy muy bonito Y las A ver Vamos a seguir acá Miren acá También existe Este tigre blanco Que es conocido Como un tigre Albino ¿Alguien de ustedes Lo ha visto En algún zoológico? Yo no Pero solo vi El tigre ¿Tuvo en el zoológico Metabolitano? Yo vi el tigre Naranjo A ver La Violeta levantó la mano Violeta Yo un día Estaba viendo un video Y ahí Tenía que Era de Love Y de ahí ¿Qué hija? Era de Love Y Tenía Un chico ahí Y Y eso Y Tenían que Desfioquear Un mono Ahí vino Matías Yo vi un tigre Naranjo Con Raya Más oscura Pero no era ese Sí, pero Recuerden la pregunta Mía Fue ¿Alguien ha visto Un tigre blanco? Eso pregunté Ya lo recuerdo En el zoológico Ya ¿Alguien más Está levantando la mano Tía Carolina? La Nahía Tía Jessica Nahía Cuéntame Yo vi un tigre En el zoológico ¿En el zoológico ¿Habiste un tigre blanco? No ¿Ah? Yo vi un tigre En el zoológico Pero Escucha la pregunta ¿Un tigre blanco? Sí Ah ¿Y bonito? ¿Te gustó? Era un bebé Miren qué lindos Son los tigres blancos Hay menos Que los tigres naranjos Pero hay también Tigres blancos Miren esta lámina ¿Qué pasa en esta lámina? A ver Bastián ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué crees tú Que yo voy a hablar De esta lámina? Está un papá Bastián Delgado No Dije Bastián Bastián ¿Qué crees tú Que voy a hablar De esta lámina? ¿Hay alguien Que esté levantando La mano Tía Carolina? No Acá donde estoy yo Nadie tiene que decir Voy a preguntar ¿Quién sabe Lo que yo voy a hablar De esta lámina Al ver ustedes Esta foto? A ver Violeta Que están buscando comida Que están ya ¿Eso crees tú? Que están buscando comida Ya ¿Quién más piensa Otra cosa Que voy a hablar yo De esta foto? ¿Hay alguien Levantando la mano No era tía? No tía Jessica A nadie se le ocurre A nadie se le ocurre Lo que yo voy a hablar Emilia ¿Quieres levantar la mano? ¿No? Ya Matías Está levantando la mano Matías Leiva Matías Está un papá Que tiene bebé ¿Ya? ¿Será un papá? No sé A lo mejor Una mamá Es la hembra Ya Ahí estamos Ahí el Matías Lo dijo Leyó la foto Eso leer la foto También es importante Bueno Ahí dice Las hembras Pueden llegar a tener De dos A tres crías Ahí esta hembra Tigre Tiene ¿Cuántas crías? Dos Dos ¿Verdad? Cuantos días Policiales Miren acá Dice ¿Qué es lo que dirá aquí? A ver ¿Quién se imagina Lo que yo voy a hablar De esta lámina? A ver No No Dime nada Luna Luna ¿Tú sabes Que es lo que yo voy a decir De esta lámina? A ver Escuchemos a la Luna Luna ¿Tú te imaginas Lo que yo voy a decir aquí? No No Leonor, ¿tú te imaginas lo que yo voy a decir de esta lámina? ¿No? Dice que los tigres se encuentran en la selva tropicales, en sabanas, pastizales, y miren, ellos también se meten ¿dónde en él? Agua. En el agua, porque ellos también cazan a peces, y no le tienen miedo al agua, porque hay animales grandes que no se atreven a meterse al agua porque les tienen miedo, pero los tigres no les tienen miedo al agua. ¡Lo dije yo! Miren acá, ¿qué es lo que pasará en esta lámina? A ver, ¿a quién se le ocurre? La tía Carolina me va a decir que hay alguien. ¡A la tía Carolina! ¡Están encerrados! Matías, si tú no levantas la mano, Matías, yo no voy a nombrarte. Ahora sí, Matías, ¿qué crees tú que está pasando en esta lámina, Matías? Están encerrados. ¿Y dónde estarán encerrados aquí? En el zoológico. ¿Ya? ¿Y por qué estarán encerrados? Porque los... Porque sí. Para que la gente los vea. Ya, porque sí, no, una respuesta. Ahí sí, para que la gente los vea, ya. ¿A quién se le ocurre otra respuesta por qué están encerrados? A ver, ¿quién me puede decir de los que están ahí aparte del Matías? A ver, ¿Leonor? ¿Por qué crees tú que están encerrados, Leonor? ¿Hay alguien levantando la manito, tía? ¿Danae? ¿Quieres contestar? La Danae levantó la mano, tía. ¿Danae? ¿Por qué crees tú que están encerrados, Danae? ¿Danae? Un poquito más fuerte, Danae. No escucho a la Danae, tía. Yo tampoco. Parece que tiene problemas con el micrófono, tía Jessica. Ah, Bastián, ¿tú te imaginas por qué están encerrados ahí, Bastián? ¿Bastián Delgado? ¿Te imaginas por qué están encerrados los tigres? Porque son peligrosos. ¿Por qué? Porque son peligrosos. Porque son peligrosos, ¿ya? Miren, les voy a contar que los tigres están en peligro de extinción debido a las casas de humanos y es por ello que muchos tigres tienen resguardo como por ejemplo los zoológicos. También hay unas reservas naturales en otros países. Hay distintas formas de proteger esta especie. Y una de esas formas es por ejemplo el zoológico para que no les pase nada a estos animales. Y como dijo alguien por ahí tienen que estar encerrados porque tienen más salvajes y es que no se ve en el zoológico. Tía Jessica Matías, ¿tú escuchas mal a la tía Jessica? Sí. ¿Tú también la escuchas mal? ¿Se escucha mal? ¿Se oye? Ah, todos nos están escuchando mal a la tía Jessica. Tía Jessica. Va, que raro. Y sigue. Tía, ¿y ahora? Ahora que los niños hablen para que tú veas cómo escuchas. Tía. ¿Tía, Matías? Yo no escuché nada de lo que escuché en la otra página. Yo digo que los tigres se dan de peligro de extinción. ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? No, no. Se escucha mal. Estamos con Matías y Jessica. Se escucha mal. Es muy contento para ver qué está pasando. ¿Ya? ¿Qué está pasando? ¿Ya? No, 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 ¿Cuándo? ¿Y así? Se escucha como con eco. Se escucha como con eco, también está escuchando con eco, pero no sé por qué, no lo puedo solucionar. No, parece que no es usted que hay que citación como en la creación. clase en sí. ¿Usted me escucha mal? Yo escucho mal a usted y los niños cuando hablan también los escucho mal. Hay algo que está claro. No lo puedo solucionar acá. Bien, atento entonces para que me escuchen. Voy a tratar de hablar lo más fuerte posible para que me escuchen, ¿ya? Una característica importante es que no se entiende nada. No se entiende. No se entiende. Ya, está mal el audio. No se entiende. 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 Tenemos que alegrar los pilotos. Porque si no, no podemos escuchar este gato. Tengo algo de felinos. Me estoy tratando de estar de verlo casi porque no me funciona casi. No, no, no. Y ahora ¿Ahora me escuchan? Sí A ver, espérenme Estoy tratando de solucionarlo Espérenme un poquitito ¿Ahora sí? Ahora sí Ahora sí ¿No se escucha el eco ahora? No No Ya, no sé por qué se estaba escuchando el eco en realidad A ver, ya, ahora voy a Voy a volver a la página Donde estaba A ver si es con el Voy a probar Ah, se escucha Voy a probar De nuevo con la pantalla A ver si es que es eso ¿Ahora me escuchan? Se escucha súper bien Ahora sí Vamos a ver esta lámina anterior Dice que los tigres Están en peligro de extinción Debido a las casas de humanos Y es por ello que muchos de ellos Están en resguardo Como por ejemplo Los zoológicos También hay reservas naturales Donde tienen a los tigres ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ya ¿Alguien escuchó lo que yo dije de esta lámina? ¿O alguien sabe lo que está pasando en esta foto? ¿Por qué yo coloqué esta foto aquí? ¿Ahora sí? ¿Por qué? A ver Violeta ¿Por qué crees tú? No importa si se equivocan Violeta ¿Por qué crees tú que está esta lámina? A ver Porque está En una reserva de los animales Está en una reserva ya Y díganme ¿Este tigre en este momento está de día o de noche? De noche De noche Muy bien Antonia Les cuento Que una característica Muy importante De los tigres Es que pueden ver En la oscuridad Ellos no tienen problema en la oscuridad Porque ellos sí pueden ver ¿Ya? Violeta ¿Ellos pueden ver en la oscuridad? Creo que sí Sí, ¿verdad? Porque son nocturnos Y miren acá Porque son nocturnos Ya Son nocturnos ¿Qué está pasando aquí Bastián? Están cazando Están cazando En Antonia Están cazando ¿Cierto? Porque como dijeron anteriormente El tigre es un animal Carnívoro Y se alimenta Mira ahí Están cazando Unos animales grandes Pero también Pero también Ellos cazan Animales pequeños Como los monos También Como yo les dije Que eran buenos Para el agua También Sacan peces Se alimentan De peces Y ahí Están cazando Un ciervo Una cebra Esa es la forma De alimentarse De los Tigres ¿Dónde está? Eso es para ustedes Ahora vamos a volver A la tarde Porque vamos a Comentar Todo lo que vimos A ver Ya Ahora ¿Qué quieres, Nahía? A mí me gustan Los animales salvajes Cuando voy a un Zoológico A un zoológico Nada más Le ayude a la nariz ¿Leonor? En tío Un día Cuando no estaba Este virus Yo fui al Buizó Con toda mi familia Qué bonito Muy bonito El Buizó A ver Andrew ¿Qué es lo que más Te gustó De lo que hablamos De los tigres? No está el Andrew Sí está el Andrew Matías No Andrew ¿Qué es lo que más Te gustó De los tigres? Como cazan Como cazan Ya La forma Que ellos Tienen Para sobrevivir Y alimentarse ¿Sí? Danae ¿Qué te llamó La atención De los tigres A ti Danae? ¿O qué aprendiste De todo lo que yo hablé? ¿Estás sentadita? ¿O estás de pie Danae? Está con el micrófono Desactivado Parece No te escucho Danae Luna ¿Qué te gustó A ti De los tigres? ¿Qué te gustó ¿Cómo se tira La esta? ¿Luna? Tienen que hablar Si no importa Si se equivocan A ver A la Antonia ¿Qué es lo que más Le gustó De los tigres Antonia? A ver Antonia ¿Te gustan Los tigres? ¿Sí? ¿Y qué es lo que te gustó De ellos? ¿Quién quiere comentar Lo que más le llamó La atención De lo que ve Los tigres? ¿Me gustó? ¿Me gustó? Violeta A mí me gustó El tigre blanco El tigre blanco A mí también me gustó mucho El tigre blanco Es que es muy bonito Es muy bonito ¿Verdad? A mí me encantaría acariciarlo Sí A poder Pero no podemos ¿Verdad? Te dije No puede Porque si nos acariciéramos Nos atacarían Pero si le lanzamos carne La Emilia La Emilia dijo algo ¿Qué Emilia? No puede Porque si nos acariciéramos Nos atacarían Claro Sí ¿Por qué nos atacaría? Porque el tigre ¿Qué es lo que es? ¿Es un animal salvaje O doméstico? Doméstico Doméstico Hace muchos años atrás Igual lo que dijimos De los elefantes A ver Matías Así no puedes Estar arriba de la mesa Dijimos ¿Se acuerdan Cuando hablamos Del elefante? Sí Y creo que hace muchos años atrás También El elefante Lo ocupaban En los circos Bueno El tigre También lo ocupaban En los circos Y ¿sabes lo que hacían Ellos? Colocaban Unas aureolas Grandes Con fuego Y Y hacían que los circos Saltaran Por el medio De esas aureolas Que eran como Una hula hula Así grande Y saltaban Y lo hacían pararse Lo hacían Muchas cosas Pero La gente No era bueno No era bueno No es bueno Que los animales Estén en los circos ¿Verdad? ¿Están de acuerdo Con eso ustedes? Si no levantan la mano No pueden hablar A ver Matías Pero yo sí Yo sí sabía Yo quería decir eso Matías no te entiendo nada Porque nos estás modulando A ver ¿Qué quieres decir Matías? Que yo Yo ya sabía Que yo quería decir eso Muy bien Está bien Violeta ¿Qué quieres decir? Yo no sé Que hizo una película Que se llamaba Galletas de animalitos ¿Ya? Y eso Entonces había un payaso Que era muy gracioso ¿Y ese payaso Estaba con los tigres? No Nada más Habían galletitas fijas Y entonces Ah pero acuérdate Que estamos hablando De los tigres ¿Ya? No nos podemos ¿Hay una película? Estamos hablando ¿Hay una película Donde sale Donde sale un tigre Que es Madagascar Y ustedes han visto Cuando se van de viaje En un tren Y el tigre Tiene que pasar Lo que dijo La tía Jessica Por un aro de fuego Esa película Ahí aparece un tigre Y es muy bonita Y es una película animada Y esa yo no la vi Uy Dije al papá Que te maestras Esa película Niños Como tarea Para la casa Para que sigan Informándose del tigre Un animal Grande Bonito Y hay muchas cosas Y hay imágenes Muy lindas Videos muy bonitos Que ver del tigre ¿Ya? Ahora quiero Que me muestren Porque yo creo Que lo tienen ahí Al ladito de ustedes El dibujo del elefante ¿Era el elefante Lo que me tienen que buscar? ¡Ajá! ¿Quién lo tiene? Ahí lo tiene Andrew Andrew muestra Tu dibujo Ya tía Pueden anotarme A los que están Mostrando su dibujo Por favor Muy bien Andrew ¿Quién te ayudó A hacer ese lindo dibujo Andrew? Andrew ¿Quién te ayudó A hacer ese lindo dibujo? ¿Estás preguntando a quién Te ayudó Mi papá? Tu papá Quedó muy bonito Muy bonito tu elefante Andrew Un aplauso para el Andrew A ver ¿Quién más? ¡Leonor! ¡Qué lindo tu elefante! Muy bonito ¿Quién te ayudó A hacer ese elefante Leonor? ¿Lo dicen Como en Navidad? ¿Leonor? No, yo no lo tengo Me ayudó a hacerlo ¿Tu papá? Tu mamá ¿Tu mamá? ¡Qué bonito! Te quedó muy bonito Y te felicito Violeta ¡Qué lindo tu elefante! ¡Me encanta! ¡Qué hermoso! Muy lindo Violeta ¿Quién te ayudó A la Navidad? Que estaba lloviendo A copos En nieve Está hermoso Tu elefante También Muy bien Este también Un gorrito De Navidad ¿Quién te ayudó Levanta tu elefante En ahí A ver ¡Qué lindo! ¿Quién te ayudó? ¿Quién te ayudó? ¿Nahía? Está hermoso Muy lindo ¡Nahía! ¿Quién más? El Bastián Bastián ¡Miren el elefante ¡Qué lindo! ¡Bastián lo ambientó! Bastián ¿Lo hiciste solito? ¿Te ayudaron? ¡Buenito! Sí Te quedó hermoso Muy, muy bien Emilia Tu elefante ¿Antonio? 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 ¿Se te olvidó? Ya La tía Carolina Me anotó A los niños Que hicieron su tarea Yo lo voy a anotar Después en mi cuaderno Y La próxima Tápese la boquita Hija La próxima clase Van a dibujar Un tigre Pero ahí Los que se les olvidó No se les puede olvidar Ya Porque esa es una tarea Que tienen que hacer Pero esta vez No le van a pedir Ayuda a los papás Ni a los hermanos Lo van a hacer Como ustedes puedan Ya Solitos Ellos le pueden ayudar Los que no ven el elefante Lo tienen que mostrar Tía Jessica ¿El próximo lunes? Ya No Porque hoy día Era la Hoy día tenían que tenerlo El próximo lunes Me muerden el tigre Los que no lo mostraron Quedaron sin la tarea hecha ¿Ya? Ahora el próximo El próximo lunes Me tienen que mostrar El tigre ¿Ya? Ya anotamos Los que no lo hicieron Así que Niños Necesito que lo hagan Solito ahora ¿Ya? Si el papá Espérate Matías Porque estoy hablando yo Bueno Si el papá El tío La mamá Les ayuda Pídanle Que se lo haga En otra hoja Y ustedes lo van copiando ¿Bueno? Eso lo van a hacer Con el tigre Dime Matías ¿Ya Emilia? Matías Eh Yo no traje mi elefante Si saben Tienen que cerrar Los ojitos Y lo pueden hacer Además El primer elefante El elefante Algunos le ayudaron Los papá y la mamá Súper bien Pero ahora el tigre Yo no Que lo hagan solito ¿Ya? Yo lo hice solito Tía Violeta Tía Yo hice solito Mi elefante ¿Y dónde está Matías Tu elefante? En la casa ¿Y dónde estás ahora? En la casa ¿Cómo? Vamos a un elefante Vamos a un elefante Ya Violeta La Violeta Está levantando la mano Dime Violeta Yo estoy A trabajo De mi mamá Ah No está en la casa Yo lo hice solita Escuchemos la mamá No está en la casa ¿Cómo Violeta? Yo lo hice solita Pero mi mamá Estaba en el lado Muy bien Muy bien Violeta ¿Nahía? Acompañándome Solita Sí, está bien Y los que lo ayudaron También está bien Muy bien Si la diferencia Está que ahora El tigre Lo van a hacer solitos Y si los papás Le quieren ayudar Lo van copiando En otra hoja Y así los ayudan ¿Ya? Así que El próximo lunes Todos, todos Con el tigre Ahora la tía Carolina Les va a hacer Algunas preguntas Así que muy atentos Porque el tiempo Se nos está Siendo muy rápido Tía Carolina Gracias tía Jessica Ya niños Hicieron Vieron toda la diapo Que le mostró La tía Jessica Y ahora vamos a hacer Algunas preguntas Para ver Cuánto aprendieron Emilia Emilia ¿Tú me puedes decir ¿Qué comían Los tigres? Comían carne Dijo Emilia Matías Tienes que aprender A respetar El turno De tus compañeros ¿Ya? La tía Le está preguntando A la Emilia Emilia Habla fuerte Para que se escuche Bueno hija Comían carne Y congelado Comían carne Muy bien Emilia Y la tía Jessica Habló algo Dijo que La hembra O el macho Tenían más rayas ¿A quién le va a preguntar tía? Le voy a preguntar A la Antonia A la Antonia Los machos Tenían más rayas Muy bien ¿Y de qué color Eran los tigres Leonor? ¿De qué color Eran los tigres? Leonor Habían unos blancos Con rayas negras Que mostró La tía Jessica Pero el tigre Que siempre vemos Y que nos reconocemos Súper fácil ¿De qué color es? Naranjado 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 con rayas Naranjado con rayas más oscuras ¿Verdad? ¿Y saben qué? Yo les tengo otra cosa acá A la Danae Que yo encontré A la Danae Si le haces una pregunta A la Danae Danae Eh ¿Entre cuántos años Viven los tigres? ¿Te acuerdas? De 20 Bien Antonio Te ayudó la Antonia Ahí arriba Muy bien Entre 15 a 20 años Dijo Antonia Ya pusieron atención Y además dijeron ¿Cuántos cachorros Podría tener la hembra? ¿Cuántos cachorros? El Andrew que responda A ver Andrew Andrew ¿Cuántos chorros pueden tener? ¡Tres! Andrew Escuchemos el Andrew Porque todos tienen A ver Andrew ¿Cuántos? Yo te necesito una pregunta Tres Ya De dos A tres Crías Pueden tener Y yo también saqué Otra información Y yo les voy a contar esto Que la visión del tigre Es seis veces Más aguda Que la visión De un humano Imagínense ¿Cuánto puede ver? Porque el tigre Ve en profundidad Qué importante Por eso que ellos Pueden ver el tigre Que yo tengo acá Y yo no Tú no Ellos Cazan Cazan en el día Y en la noche Mati No solo en la noche Miren la foto Del tigre que hay ahí ¿La ven? Sí Ay, qué grande ¿Verdad? ¿Y quién me puede decir? A ver, le voy a preguntar A la Violeta ¿Son animales salvajes? ¿O animales domésticos Violeta? Salvajes Salvajes Matías La luna, tía La luna La luna, la luna Ah, por acá está la luna La tengo bien arriba la luna Luna Tú me puedes decir A ver, a ver una pregunta ¿El tigre Es mamífero? ¿O no es mamífero? Luna 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 No A ver qué respuesta Se nos va el minuto Así que Niños Sí, ya se nos va A ver ¿El tigre es mamífero? Sí Sí Es mamífero ¿Cierto? Es mamífero Niños Esto Después de que la tía Carolina Le ha realizado Todas estas preguntas Y ustedes responden bien Eso significa Que están muy atentos Pero Yo les voy a pedir Que se acuesten Más temprano El día anterior Para que se despierten Con más ánimo Porque la primera clase Hoy día La verdad Que estaban Como con un poco De sueño Como que les costó Participar hoy día Parece que el fin de semana Estuvo Pero Mucha energía Así que Cuando tengan clase A esta hora Sobre todo Por favor Acuéstense tempranito ¿Ya? El tigre es noturno El tiempo Así que No se olviden De la tarea Que tienen que hacer A ver Matías Cuando está hablando Alguien Tú no puedes estar hablando ¿Ya? Porque cuando tú hablas Nosotros te escuchamos Y ahora estoy hablando Yo, hijo No se les puede olvidar Que el otro lunes Todos me tienen que mostrar No se les puede olvidar No se les puede olvidar No se les puede olvidar